Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Ash, bienvenidos. Claudia García, que con tan solo 19 años tiene más de 5 millones de seguidores en TikTok y más de 700.000 en Instagram, que se dice poco. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, ¿qué tal? Teníamos muchas ganas de tenerte aquí, de que nos cuentes un poquito cómo es eso de las redes sociales, porque madre mía, tan joven y estás a tope. Es un mundo. Yo también tenía muchas ganas de venir cuando me lo dijeron, estaba súper emocionada, no me lo creía. Y ya estar aquí es como que todavía estoy un poco, ¿vale? Claudia, céntrate porque te tienes que centrar, tienes que hablar, ¿vale? No puedes quedarte en shock. Seguro que sí, vamos a hablar mucho rato, pero primero te he preparado un juego que ya verás, que esto no te lo esperabas, un juego de penaltis. Así que a ver quién marca más y la que falle recibe pregunta incómoda, ¿cómo lo ves? ¿Qué me va a tocar a mí la pregunta incómoda? Yo soy muy mala también, yo soy muy mala. Pues vamos a ello. Venga, Claudia, pues empiezo yo tirando con Cristiano. Vale, o sea, para parártela lo tengo que mover para los dos lados, ¿no? Para que pienses, es la que voy a tirar, pues izquierda o derecha le das con el stick a uno de los lados, ¿vale? Venga, voy, vamos a ver. Pero no tengo que dar ningún... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, pues me he equivocado! ¡Gol! ¿Eso significa que me preguntas? Te pregunto, te pregunto. Ah, pero que me preguntas ya. Sí, sí, sí. O sea, no hacemos tres y luego me... Prepárate, te pregunto, te pregunto, no te escaques. A ver... ¿Qué persona de redes sociales, de TikTok, te cae peor? Dirías, con este no quiero ni una cena, ni coincidir en evento, ni nada de nada. Es que ha sido donde duele, ¿eh? Tú quieres que me cancelen. Tú eso es lo que quieres, que me cancelen, ¿no? Bueno, más que te cae peor, que no te cae tan bien. No, a ver, es que... Como te irías de viaje. Yo, a ver, sinceramente, yo, en plan, toda la gente que conozco en redes y eso, tengo amigos, amigos, pero la mayoría son conocidos, entonces como que nunca he entablado mucho tiempo de conversación con alguien como para decir, wow, tú me caes muy mal, ¿sabes? O alguien que, aunque no conozcas, a lo mejor le veas sin conocerle y que digas, este creo que no me va a caer bien. Venga, que eso es más light. Eso es más light, ¿no? Que digas, este no sé, creo que no, que igual luego le conoces y eso y síntimos, pero que así de primeras digas, no sé yo. Vale, estoy pensando, ¿eh? Espérate, porque los nombres de usuario como que se me cruzan. Mira, te voy a decir una persona que yo, en plan, pensaba que me iba a caer mal y luego la conocí y me cayó súper bien. Venga. Venga, ¿te vale? Me vale. Se lo damos por válido, ¿no, chicos? Lo he cambiado, he hecho ahí la 13-14. Nos ha hecho el lío, pero venga, nos vale. Vale, espera, que también tengo que pensar. Mar Lucas, por ejemplo. Yo al principio pensé que, en plan, iba a chocar mucho con ella en personalidad y tal, pero luego la conocí y me cayó súper bien. Mar Lucas, que estuvo aquí con nosotros, te lo he dicho antes y que le mandamos un beso a Mar Lucas. Mar, no me mates, yo te quiero, de verdad. Vale, me toca. Te toca. Me toca, vamos, es que... Cambiamos. Es que, vamos, no sé qué pregunta hacerte, pero vas a morir. Ay, es que no quiero apretar, ahora me da miedo. Dale un poquito, pero no mucho. Te has pasado otra vez, yo creo. ¿Lo he metido? ¡Vamos! Eh, lo he metido, ¿no? Sí, sí, te toca, venga. Vale. De las personas que has entrevistado, ¿quién te ha caído peor? Peor. Bueno, aquí hablamos de caer mal, de caer mal, toma. A ver, te has pasado peor. O sea, ¿quién ha entrevistado en Zona VIP o en total de futbolistas, de todo, todo? Uy, claro. O sea, ¿de influencers de Zona VIP o solo de futbolistas? Claro, porque digo, creo que te refieres a eso. A la chichilla. ¿Quién me ha caído peor? Ahí voy a pensar. O sea, de los que han venido a Zona VIP, ¿no? ¿Te refieres? Pues mira. A ver. Es que, por ejemplo, Victoria me llevo súper bien. Con Mari Abril, también genial. Carlota, genial. He dicho quién te ha caído peor. Sí, estoy pensando a ver quién me cayó así un poco. Pues mira, sí, te lo voy a decir. Ay, me da pena decirlo, pero vino el año pasado un actor de Los Protegidos, que se llamaba El que Hacía de Lucas, que era Mario Marzo. ¿Sabes quién es? ¿Puedo? Parón para buscarle. Buscarle. Necesito ponerle cara. Y no es que me cayese mal, pero te diría que de todos los que han venido, sí, el que menos bien. No mal, pero fue más... No sé. No me cayó tan bien como el resto de los que habéis venido. Se podría decir que él. Has cumplido. Te toca. Venga, seguimos. Te la voy a parar. Ah, no, al revés, al revés. Ah, ok, cierto. Vamos, esta la paro, como que me llamo Claudia García. Venga, voy. Ay, he tirado muy flojo, creo. ¡Vamos! ¿Qué parado me has hecho, tío? ¿Algún futbolista? A ver. De los que has entrevistado, barra conocido, barra coincido, ¿te ha tirado la caña? Mira qué mala, has estado bien. Algunos sí, pero hace... O sea, no recientemente, cuando empecé así hace más años, alguno. O sea, que sí. 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 Vale. Mírala, ¿eh? Me quedo satisfecha. Habíamos cambiado ya el mando, no me acuerdo. No, no, es este. Ya verás ahora. Vale, uf, ahora sí que tengo miedo porque me estoy pasando. Espera, ¿qué soy yo ahora? Ah, el portero. Me toca. Voy a beber agua, ¿vale? Un momento. Pregunta, pregunta. A ver. ¿Quién sería, y no vale de fuera de Estados Unidos, de no sé qué, tu crush de redes sociales de España, que se ha conocido aquí? Que muchas veces lo he preguntado y me dicen, pues, ¿un brasileño, un argentino de no sé dónde? No, hay que mojarse a alguien que todos conozcamos. Vale, pues, se llama Nico20baby, que es mi novio. No vale, no vale. ¿Has dicho aquí de España? Sin contar tu novio a alguien que hubieses dicho con respeto a tu novio y nada de tal, pero que dijese este, me encanta. ¿De rollo que me parezca guapo de TikTok España? Sí, en plan alguien de España. TikTok España. O Instagram. O Instagram. Mírala, qué lista, ¿eh? Me dice su novio. Yo cuando lo estabas diciendo digo, uf, me viene genial. Vale, no voy a pensar. Es que tampoco se va mucho. Sin maldad, a ver si su novio va a decir guapo simplemente. Guapo. Pues, me parece muy guapo Just Bobby. Ay, no sé quién es. Pues es un tiktoker. Un tiktoker. Un saludo. Venga, pues un saludo, ahora me lo enseñas. Sí, mira, lo enseño. Sí, sí, es muy guapo. O sea, que le sigues. Hombre, claro que le sigo y le conozco. Me van a cancelar. Todo esto de chill, ¿vale? Sí, la hemos dejado. Mira, es muy guapo. Hay que ser sinceros en esta vida. Jolín, ocho millones. Sí, es guapo. Es guapo. Es guapo. Le damos el listo bueno. Lo aceptamos. Venga, pues el último. Ahora que había pasado he marcado yo, ahora tiras tú al revés. Vamos a ver. Este es mi momento. Ay, me pasé de... Vuelvo a preguntar. Vuelvo a preguntar. A ver. ¿Cuál es la peor... O sea, has tenido, por ejemplo... Esta no es tan difícil, yo creo. ¿Alguna mala experiencia con alguna marca? Por ejemplo, de haciendo público y digas, estos me han intentado... No hace falta que digas la marca, solo si te ha pasado. Sí. Que te han intentado estafar o aprovecharse de ti. ¿Qué pasa a veces en redes? No tanto como eso. He tenido la suerte de que no me ha pasado nada de eso, la verdad. Pero sí es verdad que ha habido como marcas que lo que te envían el briefing y luego cuando tú haces el contenido añaden de repente. De la nada quieren cosas nuevas. Entonces como que tú te ciñes al contenido y a lo que tienes que mandar y entonces que te lo cambien de nuevo y lo tengas que hacer de nuevo, como que tienes hasta un plazo para entregar el contenido. Y cuando lo entregas en ese plazo, tú te organizas el resto de tu vida para, cuando terminas esto ya, a otra cosa. Entonces a mí sí es verdad que me ha pasado mucho de mandar el contenido llevando todo lo que pone en el briefing y de repente que me digan, ay no, pues es que falta esto, esto y esto. Y yo, pero es que esto no lo pone en el briefing. Sí, que te han intentado ahí. Sí, yo como, eso da mucha rabia, que lo acabo haciendo igual, ¿no? Porque la marca es la que manda, pero vaya que, o sea, yo lo hago, vale, pero me quejo por dentro, pero vale, sí, lo hago. Sí, que has pensado, mira esto, qué listos que me dicen esto y luego. Pues que lo escriban por lo menos en el briefing y así no tengo que hacer 500 veces. Sí, eso sí me ha pasado, eso sí me ha pasado. Eso tienes toda la razón. Bueno, no ha estado mal, no ha habido 50 y 50 y algunas más tales, pero bien. Yo me he portado mejor que tú, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, ahí, ahí. Sí. Bueno, ya ha pasado lo difícil, lo más tal. Ahora vamos con la entrevista normal. Como decíamos antes, tienes solo 19 años, ya estás en una de las mejores agencias de talentos del país, 5 millones en TikTok, 700 y tico mil en Instagram. ¿Cómo empezaste en redes? ¿Con cuántos años? Porque si con 19 tienes eso, cuéntame un poco ahí tus inicios. Bueno, pues yo empecé desde muy pequeñita, cuando conseguí mi primer móvil ya estaba mi amiga ayudándome a crearme un correo, a ponerme las redes sociales, todo. Y claro, pues sí, empecé por lo típico, ¿no? Que empiezas a seguir a todo el mundo en ese momento. ¿Con qué edad, más o menos? Mmm, 13 años. Madre mía. Instagram VideoStar, que era una aplicación que todo el mundo lo hacía y todo el mundo lo subía a Instagram con Musical.ly, antes de que se creara TikTok. Y yo empecé ahí a subir vídeos en Musical.ly, pero claro, pues lo subía porque me apetecía, básicamente. Pasó un par de años más y un vídeo de Musical.ly, estamos hablando de Musical.ly. Madre mía. Un vídeo de Musical.ly se me viralizó, que era yo... Pero ahí era en Musical.ly, ¿no? Sí, tendría yo como 15 años. Sí, sí, era en Musical.ly. Y estaba yo, pues, moviendo las caderas. Era un vídeo yo moviendo las caderas, literal, me acordaré siempre. Y se me fue a Tailandia, a Rusia, a India. ¿En serio? Te lo juro. Y gente súper random comentándome, claro, yo un poco asustada. Y mis padres ahí se asustaron porque es como, ¿qué es esto? Pero bueno, ahí como que di un pequeño boom y la gente me empezó a seguir ahí. Pero luego como que conseguí los 500.000 seguidores como en una semana. En una semana 500.000 seguidores en Musical.ly, que luego se pasaron a TikTok, ¿no? Sí, literalmente era como el final de Musical.ly, el último mes de Musical.ly. 500.000 de una semana, ¿cuántas visitas tuvo el vídeo? ¿Te acuerdas? Yo creo que tuvo como 10 millones de visitas, vamos así. ¡Qué locura! ¡Qué locura! De un día para otro. Sí, porque Musical.ly no era tan... No, no, no. Que eran TikTok sí que hay más gente con esas visualizaciones. De un día para otro todo fue muy heavy. Y claro, ahí... No, yo estaba diciendo, ¿qué está pasando? Y luego, claro, ahí ya se me estancó porque suele pasar. Se me estancó y yo seguí subiendo mis vídeos tan tranquila, tal. Fui ahí ya subiendo más moderadamente, no, 500.000 en una semana, que no es normal. Y luego ya cuando vino la cuarentena, que fue ya ahí el pedazo de boom, que me empezó a seguir otra vez mucho la gente porque empecé a hacer vídeos actuando, que es a lo que estoy estudiando ahora, básicamente. Y empecé a hacer vídeos actuando y a la gente le gustó mucho mi manera de interpretar y las historias que yo me montaba en mi cabeza. Porque claro, entre cuatro paredes, todo el día metida por la cuarentena, se me ocurrían muchas cosas. O sea, tú hacías... Te inventabas una historia y actuabas poniendo como tu doble personaje, ¿no? Sí, sí, literal. Y a partir de una canción, pues yo me inventaba una historia. Pues a lo mejor la canción hablaba de amor. Pues me inventaba que el chico me había dejado y yo estaba aquí triste de la vida, ¿sabes? Cualquier cosa así. Y a la gente le gustaba mucho. Entonces, pues me empezaron ahí ya a seguir más y pues hasta ahora. Oye, qué guay porque eso es como más original, que no es tan... Sí, sí, la verdad que... Yo creo que es la primera vez que lo cuento así, lo de Musical.ly. O sea, que tu boom máximo fue ya en TikTok en cuarentena. Que es de donde la mayoría de gente más joven de TikTok os habéis hecho más grandes en redes. Es que ahí fue un boom. El TikTok se convirtió en una red social. Yo me lo descargué en cuarentena, creo. Claro, la mayoría de gente. Todo el mundo estaba con TikTok. Sí, sí, todo el mundo, todo el mundo. Yo me acuerdo que se reían mucho de mí por hacer TikToks y Musical.ly. Y luego todos mis amigos tenían TikTok y yo como... Que además tú en cuarentena todavía eras menor de edad, ¿no? Porque ibas a cumplir ahora 20 este año. No sé cómo lo llevaba tu familia. Que de repente empezases a crecer en redes y les parecía bien, si estaban asustados. Porque al final es lo que dices tú, que de repente, incluso nosotros ahora ya con más edad, se te pone un vídeo a veces en 10 millones y también tienes que decir, madre mía, a ver, esto hasta donde... O sea, te sigue asustando un poco. Sí, la verdad es que... ¿Tu familia cómo lo...? Pues mi familia la verdad que lo ha llevado bastante bien porque como que nunca se han centrado del todo ni se han enterado un poco de lo que va hasta ahora, que ya es como que está más profesionalizado. Pero simplemente les parecía alucinante que fuera por la calle y me parara alguien, ¿sabes? Porque claro, en cuarentena a mí me podía ver la gente que me viera, pero como no salíamos... Yo no sabía la gente que me conocía en realidad. Cuando se terminó la cuarentena y ya salí a la calle, ahí es cuando me di cuenta de lo que era. Lo que estaba pasando. Y ahí es cuando mi familia también se dio cuenta. Entonces, pues fue un choque para todos, ¿no? Pero pues con mucha felicidad, la verdad. Porque saben que es lo que me gusta, saben que lo disfruto mucho. Y pues si yo lo disfruto, ellos lo disfrutan. Y te estás preparando para ser actriz. Sí. Cuéntame eso, si no me lo habías contado antes. No. Estoy estudiando interpretación ahora mismo, hoy por mi segundo año. Y pues nada, estoy muy feliz. Yo voy a ser actriz, ya lo digo. Mírala. Esta que se me ha ocurrido así al decírmelo de actriz. Si tuvieses que de una serie que ya exista o peli o que te guste, que decir yo me hubiese encantado ser este papel. De esta chica. O sea, alguna así que digas, este tenía que haber sido yo. Y bueno, tienes toda la vida, pero uno que te guste. Sí, sí, sí. Algún papel así que me guste mucho. Pues mira, me gustó... Ay, es que no sé cuál es el nombre. Exacto. Es que creo que es el mago de Oz. No sé los nombres, ¿eh? Creo que lo llevo fatal. ¿Lo puedo buscar un segundo? Busca, busca. Creo que es el mago de Oz. Rainbow se llama la película. La película se llama Rainbow. Y no sé si está dirigida o producida por Paco León. No sé cuál de las dos. Pero la chica, la protagonista, me encanta ese papel. Y me hubiese encantado haber sido yo esa chica, la verdad. Sí. Y además, yo creo que al tener ya un nombre en redes sociales, te puede beneficiar a la hora de buscarte luego la vida como actriz, ¿no? Y el estar en agencia es más fácil. Sí, la verdad que es una suerte. O sea, es un plus que ni yo me lo creo todavía. Y también, gracias a eso, me he dado cuenta que me puedo dedicar de manera profesional a ser actriz. Porque yo al principio la interpretación lo veía como un hobby, como para hacerlo en mi casa, como hacía en cuarentena. Pero luego, en segundo de bachillerato, ya después de ver que me iba bien las redes sociales y ver que, joder, hay que ser sinceros. Vamos a ser sinceros aquí. Si tienes seguidores, como que es más fácil que te vean y es más fácil llegar a mucha gente. Ya no a público, sino a productores, a directores, a quien sea. Y hay gente que también le interesa, dentro de lo que cabe, el que tenga seguidores o la persona, pues para tener un público ya de por sí. Sí, porque a lo mejor luego tu película o tu serie... Claro, hay un público pequeño que lo va a ver porque salgo. Entonces, pues bueno, obviamente no soy tonta. Y hay que ser sinceros en esta vida. Obviamente, si lo que quiero ser es actriz y a lo que me quiero dedicar es ser actriz, pues obviamente voy a aprovechar lo que tengo. Claro. Entonces, pues nada, yo feliz de la vida, la verdad. Muy feliz. O sea, que compaginas tus estudios con tu trabajo en redes, que cuántas horas le dedicas tú hasta que... Que esto se ha hablado mucho en TikTok en los últimos meses, que el tema de que no, es que los influencers no trabajan mucho, otros que han salido a decir que le echamos horas, al final eso está claro que es un trabajo. A la gente le guste más o le guste menos, es un trabajo. Le dedicas horas. Tú además lo compaginas con estudios, o sea, que estás doble. Sí, doblemente. Es que es tope. Pero cuántas horas, para que lo sepa también la gente, estás hasta que grabando TikToks, creando contenido, que no es que mucha gente dice, no, dos minutos graban y ya está. No es así. No. Me lo habéis contado muchos y no es así. Sí, sí, a ver, es que no sabía decirte horas, es como todo mi día. O sea, no sé decirte unas horas exactas. O sea, yo estoy en las redes sociales y estoy pensando contenido para hacer o haciendo contenido o preparándome para hacer contenido, organizando, yo qué sé, ya sea sesiones de fotos para vídeos, para tal, y me tiro todo el día, en realidad, metida para subir contenido, tanto historias, porque en historias sí que hay que ser como más constante, como tanto planificando posts para Instagram, como pensando ideas para nuevas cosas, como grabando TikToks, que es en verdad a lo que más tiempo le meto, literal, porque es donde más público tengo y sinceramente es lo que más me gusta, más que Instagram. Entonces, pues, le dedico mucho tiempo a eso, porque, a ver, aunque no me parezca, pues tú llegas de clase, tienes que comer, tienes que, después de comer rápido, prepararte, maquillarte, ponerte mona, tal, y todas las ideas que tienes tienes que hacerlas, que te gusten, que no, luego coger nuevas ideas, entonces es como que tú lo escuchas y obviamente es súper divertido, porque es súper divertido y yo entiendo que cuando alguien lo escucha dice ¿pero qué estás diciendo? Trabajar es duro. Vale, tienes razón. Tienes razón, yo opino igual que esas personas, pero yo tengo la suerte de que puedo trabajar en algo súper divertido. Entonces, pues, eso. Pero yo le dedico todo mi día. Todo el día. O por lo menos, aunque no sea físicamente en mi cabeza. Y casi sin vacaciones, porque si estás un día sin publicar nada, al final pierdes... Yo creo que no es tanto como la gente, es más por cómo te sientes tú. Ya llega como un momento en el que tengo que crear contenido, tengo que crear contenido, no puedo estar ni un día sin subir nada. Entonces, cuando no subes algo, te sientes raro. A mí me pasa que me siento como... O sea, ya es como que no, te falta algo. No he contado nada, no he contado nada, como que te sientes raro, como que ya forma parte de ti. De ti. O sea, es como un trabajo que al final es tu día a día y tu vida. Sí, yo estoy muy agradecida, la verdad. No desconectas nunca, en realidad. Nunca, pero es como, no sé, también me da cosas que hacer. Porque si no, no estaría haciendo nada, no podría estar estudiando lo que me gusta, porque gracias a poder trabajar de las redes sociales, me puedo pagar mis estudios. Entonces, es como que lo disfruto mucho. ¿Y qué sería para ti lo mejor y lo peor que te han dado las redes sociales? Es que es muy básico, ¿no? Lo mejor, los fans. Claro. Porque literalmente los amo. O sea, me parecen gente tan, no sé, tan maravillosa, porque lees sus mensajes, sus caras cuando las ves, cuando te ven, que es que no sé ni cómo explicarlo, porque ves de repente felicidad. Una felicidad que ni yo sé tener. Que yo no entiendo. O que haces ni lo entiendes, ¿no? Exacto. O sea, ojalá ser tan feliz, te lo juro. O sea, es como, ojalá tener ese momento tan feliz para esa persona. Es como, Dios, yo nunca he tenido un momento así y esta persona lo está viviendo y es por verme a mí. Entonces, es como muchos sentimientos. Y lo peor, los haters. Ya, me imaginaba, te iba a preguntar de ese tema. No sé si recibes muchos haters o qué sería lo peor que te han dicho. Porque hemos visto, por ejemplo, a María Pombo, que le llegaron a decir, ojalá se muera tu madre, que todos sabemos que su madre está enferma. Y hasta qué punto deberían las redes regular ese tipo de comentarios. Yo creo que las redes sociales hacen todo lo posible para que se puedan regular esos comentarios. Lo que pasa es que la gente no los regula. Entonces, es incontrolable. Si la gente no lo quiere cambiar, por mucho que hagas, no se va a cambiar. Entonces, básicamente es eso. Al no ser personas, por decirlo así, porque es un usuario. Son perfiles falsos. Son perfiles que no tienen ni parte de su identidad ni nada. Se esconden a través de un perfil de una persona que no existe o de algo que directamente ni existe. Porque es usuario 543 y la foto de, yo qué sé, un conejo. ¿Sabes? Entonces, al tener como esa coraza alrededor suya, pues se ven con la libertad de poder decir cualquier cosa. Porque, claro, nadie va a saber quiénes son. Pero luego, en persona no te dicen nada. ¿Sabes? Claro. Entonces, ese es el principal problema. A lo mejor, yo que sé, un remedio que se pudiera poner para que no pasaran esas cosas es que no te pudieras crear ningún tipo de perfil y tengas que poner al menos algún tipo de dato sobre ti. Sí, el otro día vi un TikTok, creo, un Reels. No me acuerdo, creo que una influencer, no me acuerdo ahora mismo quién, que decía que eso se podría regular si para tú crearte tu cuenta tienes que meter una foto de tu DNI, por ejemplo. Claro, y aunque no se vea públicamente, claro, pero ya la red lo tiene y si alguien denuncia ya saben que eres tú, que a mí me parece una buena idea. Porque hay gente que le hacen mucho daño y sobre todo que muchas sois muy jóvenes que al final cuando eres más joven te afectan más cierto tipo de comentarios despectivos. No, yo lo he pasado fatal. O sea, yo el hate lo he llevado muy, muy mal. Me ha derivado en muchos problemas mentales, pues como a cualquier persona cuando de repente le vienen, cuánto te digo, 200.000 personas diarias sin exagerar a desearte la muerte o a decirte que eres mala persona. A mí, por ejemplo, el denominar a una persona que te digan a lo mejor eres una mala persona, a lo mejor a otra persona que no se lo suelen decir eso, pues como que no le importa. Dice que esta persona que dice, pero a mí eso es el peor insulto que existe. Más que cualquier otro que va a sonar súper despectivo. El que no te conoce, ¿no? El que me llame en mala persona lo llevo fatal, pero ya por el tema de la de veces que me lo han tenido que decir. Y yo lo llevé muy, muy mal. Hace un par de años estuve fatal. Estuve planteándome muchas cosas. Y bueno, pues tuve mis propios remedios para intentar lidiar con eso. Yo sabía que el tiempo lo iba a arreglar todo, que el tiempo iba a callarles porque dura un ratito. Luego de repente se aburren porque es así. Y si es de moda a criticarte, pues es de moda a criticarte. Si no, no. ¿Sabes? Es así. Sacan de contexto cualquier cosa por aburrimiento. Entonces ya es como que de tantas veces como que te vas acostumbrando y acabas de convivir con ello. Y mi manera es, por ejemplo, nada más que suba a lo mejor los vídeos o algo, mirar los primeros comentarios, que sé que son la gente que está pendiente. Y son buenos comentarios siempre porque una vez que se viraliza el vídeo ya hay comentarios de todo tipo porque le llega a todo tipo de personas. Pero los primeros comentarios de los primeros, yo qué sé, minutos, pues son la gente que te sigue y que está esperando ahí tu vídeo. Entonces normalmente miro los comentarios en ese momento, rollo, los primeros 20 minutos después no los abro. Y ya los has dejado de mirar por salud mental. Sí, yo lo siento, ya pueden ser buenos o malos, no tener ninguno malo, tener todos buenos, pero yo soy incapaz ahora mismo de verlos. Es algo que no puedo. Entonces, pues bueno, poco a poco, sí, pero lo pasé muy mal. ¿Te planteaste dejar las redes en algún momento? Sí, 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 muchas veces me lo he planteado. Pero es que me daba, o sea, tanto fue el hate que recibí que me daba miedo el salir a la calle. ¿Hasta ese punto? Sí, yo salí a la calle y me decían de todo. ¿Por la calle también? Sí, sí, sí. Me perseguían chillándome. Madre mía, ¿hasta dónde llega el mundo de las redes sociales? Y además que es que el público sería muy joven. O sea, el público de TikTok es muy joven. Yo creo que un niño de ocho años. Y yo digo, es que es un niño de ocho años, pero madre mía con el niñito. Madre mía, pues me dejas loca porque nunca me habían contado nadie que fuese hasta ese punto de por la calle. No te lo habrán contado, pero lo hemos vivido muchas y muchos que estamos en las redes sociales. Si ahora mismo alguno que sea influencer y está viendo esto, se va a sentir totalmente identificado conmigo. O sea, que esa sería la parte horrible de las redes sociales. Y el no querer ni coger el teléfono, ni contestarle el WhatsApp a tu madre por si acaso. Para no leer lo que... Lees todo, porque la gente también, tus amigos y eso, ¿qué está pasando? Te lo envían y se les habla de eso en todas partes. Entonces como, mira, ya está. Ya, es que... Quiero desaparecer. Es que además yo creo que esa es un poco la parte de, sobre todo, que ocurre más en TikTok. Que en TikTok hay una polémica con X tiktokes, con X influencers, le llega a todo el mundo, durante X tiempo no se habla de otra cosa, luego te olvidas. Hay otra polémica. Y lo curioso que a mí me parece es que precisamente los usuarios de TikTok son gente muy joven. O sea, que es que eso debería cambiar porque son niños prácticamente. Lo ven como un juego. Ya, que a lo mejor no saben del daño que pueden hacer a la persona. Es como si estuvieran viendo una serie y hay un malo. Pues en la serie el malo te cae mal. Claro. Es como en Dora la exploradora, Swiper, Swiper era... Swiper, yo lo odiaba. Yo le chileaba, no robes, pero vamos, que me oían... El vecino me oía, ¿eh? Claro. Entonces ellos, ¿qué tienen? No tienen a Dora la exploradora, ellos tienen el móvil y ven a personas dentro de un móvil. Entonces es como una serie. No lo ven como si fuera una persona que tenga su vida y tal. No lo ven como algo que le entretiene, pues como las series, como los dibujos animados. Claro, al final te creas como que los tiktokes que tú sigues son como tus personajes. Claro, pero es muy fácil caro en eso, pero porque son niños pequeños, es normal. Claro, es normal. Luego ya supongo que cuando es diferente con las niñas de 16 años que tienen tiktok y eso, o las de mi edad o los más mayores, lo ven de otra manera. Claro. Pero los que más critican normalmente suelen ser los más chiquitines, pero porque lo ven como un juego todo. Sí, porque yo, por ejemplo, pienso que a mí me puede caer mal cierta persona de Instagram o un perfil no gustarte y a lo mejor directamente yo no la sigo o miro y lo pienso para mí o te lo digo a ti o a la persona con la que estás al lado. A tus amigas, lo comentas, pues mira esta. Pues este no me gusta, pero en qué momento se me ocurre a mí escribir a alguien para... no sé. Pero bueno, es verdad que tiene su parte buena, que es la que decías tú, que te va a abrir muchas puertas a la hora de cumplir tu sueño de ser actriz, pero que tienes que aguantar todo esto que mucha gente no lo sabe o no se imagina, que es hasta el punto de que tengas miedo en ciertos momentos en salir a la calle por los kites. Y yo sí, o sea, hay casos peores, la verdad que... Madre mía. Es un mundo, es lo que digo yo siempre, siempre me explico de la misma manera, es una balanza. Lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. Es así. Es verdad, sí, porque al final es un trabajo en el que se gana muy bien. Y que tienes la oportunidad de hacer cosas increíbles. De hacer lo que te gusta, de ponerte tu propio horario y tú... Tienes la oportunidad de hacer cosas increíbles, conocer a gente increíble, vivir experiencias impresionantes, que es que con la palabra gracias se queda corto. Y cambiando un poco de tema, ahora que hablábamos de eso, ¿cuánto sería, estás un poco, lo máximo si se puede decir que te han llegado a pagar por una publicidad? Lo máximo, si se puede decir no hace falta que te hagas la empresa. A ver, a mí es que no me gusta hablar de dinero nunca, pero porque de por sí en mi día a día tampoco hablo nunca de dinero, la gente se sorprende porque es como yo, ese tema no va conmigo, nada. Es algo que se comenta mucho en redes. Entiendo que se comente mucho porque es un tema pues como muy salseante, ¿no? Pero a mí, como, o sea, yo va aparte de... Eso te lo tenía que haber hecho en los penaltis, que es más... Va aparte de mi personalidad, en plan, de mi día a día. Y no suelo hablar de dinero con nadie, ni con mi familia, ni con mi pareja, ni con mis amigos, ni con nadie. Entonces prefiero no contestar esa pregunta porque no me parece relevante, sinceramente. Es que bien has salido del paso, ¿eh? No, de verdad, o sea, no... No, no haces bien y estás en todo tu derecha, pero se me ha ocurrido que esto siempre luego en redes es... ¿Cuánto es lo máximo? Pero bueno, que al final, aunque sea... se gane bien, tienes que pensar... Cualquier persona tendría que pensar si compensa luego tener hasta miedo en salir a la calle. No, a ver, necesitas un psicólogo, sí. Un buen psicólogo. Todo el mundo necesita un buen psicólogo igualmente, pero... Primer sueldo en un buen psicólogo. Pero sí, a ver, lo que digo, todo trabajo tiene sus pros y sus contras. No sé. Y luego, por ejemplo, que se me está ocurriendo ahora también, cuando tú eras más pequeña o empezabas en redes, no sé, alguna influencer que ya, que son más mayores, que llevan más tiempo, que te dijeses, esta es mi referente, esta... que te gustase más o que te fijases un poco en su trayectoria. Pues era... o sea, yo era fan de Money Smurf, era súper fan de Money Smurf, y desde pequeñita con sus transiciones y todo, y luego pues como el compartir eventos con ella y el haber compartido en algún momento algún festival y haber estado con ella, era el top de Musical.ly. Y ahora de esto tampoco te vas a librar. Bueno. ¿Cómo va Claudia García de fútbol? ¿Te gusta? ¿De deporte en general, ya que estamos en as? ¿De qué equipo eres o un deportista que te guste? Vale, a ver. Ahora sí, confirmamos. Está viendo cara de... Voy a ser cancelada. No, es broma. A ver, yo soy del Real Madrid. Una va. Porque yo qué sé, mi padre es del Real Madrid, mi novio es del Real Madrid, mi familia siempre ha sido del Real Madrid, de chiquitita Real Madrid, Real Madrid. Pues oye, tiene algo ahí que me... que no sé, yo lo siento dentro. Me pones todos y yo siento que el Real Madrid. Tampoco soy muy fan del fútbol, pero sí, soy del Real Madrid y no sé. Oye, ¿a quién del Madrid dirías? Este que se venga un día para hacer unos TikToks conmigo. Qué vergüenza, ¿no? Yo no voy a decir eso. Yo me acuerdo de la vergüenza. Alguien que diga, me gustaría hacer un TikTok con este jugador del Madrid, por ejemplo. Un TikTok, he dicho un TikTok. Ya, ya lo sé, pero a mí la situación me puede. Me estoy poniendo como a la pared. Espera. Vale. Oye, ¿segura que en visitas lo petarías? Hombre, sí, sí, ¿no? Con Vinicius. Le han dicho muchas veces. Es que es muy tiktoker, Vinicius. Es muy tiktoker. Muy tiktoker. También que se está haciendo muy tiktoker, que lo he visto con Twin Melody. Iker Casillas. Ya. De repente está como introduciéndose al mundo. Sí, total, total. Antes hacía como tiktok más tal. Ahora ya cuando le vi baile con las Twin Melody digo, perdón, Iker Casillas. Yo también me quedé como, ¿qué? ¿En qué momento? O sea, ¿se me ha rayado algo el teléfono? No puede ser, es un fondo o algo. Me quedé igual, sí. Ya, sí, sí, total. Pues bueno, tanto Vinicius como Iker Casillas como el Real Madrid han tenido miles y miles de portadas en AS. Pues tú no vas a ser menos. Vamos a hacer la tuya. ¿Te atreves? Qué emoción, claro que sí. O te la llevas de recuerdos, se la enviamos, chicos. Y te la llevas, así que vete pensando que ya nos traen el ordenador y la hacemos en un momento. Vale, voy a pensar ya títulos, eh. Bueno, pues ya tenemos aquí tus cuatro fotos, que me decías que alguna es un poquito antigua. Un poquito. Y aquí tu portada de AS para que tú pongas el titular. Entonces, si te parece, elegimos primero foto. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Ya la tenías clara, ¿no? Sí, esta, de aquí. Yo creo de arriba, sí. Vale, ¿la pones o la pongo? Además va a quedar muy bien. A ver, arrastra. Así. Ahí. Aquí yo creo que perfecta, ¿no? Sí, además queda perfecta. Guau, queda genial. Sí, ahí estás monísima. A ver. Vale, y ahora tu titular de portada de AS. ¿Tiene que ser corto? Y piensa que, sí, corto porque hay que vender portadas, pero intenso. Exacto. Yo me voy a venir súper arriba, por favor. En mi momento, dejadme. Vamos a poner de tiktoker, actriz. Lo que me gustaría que pusiera. Eso engancha, ¿no? Tiene gancho. Guau. Y ahí yo leo eso y me quedo boca abierta. Y aquí podemos poner algo, si quieres, de subtítulo. De Claudia García arrasa con su nueva película. Eso está bien, ¿no? Claudia García arrasa. Arrasa con su nuevo estreno. Venga. Portadones. Tony Vinicius marcando el año pasado el gol de la Champions. Guau. Ya estaría, ¿no? Perfecto. Increíble. Me encanta. Ojo, perfecto. Pues te la enviamos. Cualquiera diría que la he hecho yo. Te la enviamos y ojalá, ¿eh? Cuando estrenes, nos invitas, eso sí. Al estreno. Que papá Dios te escuche, por favor. No, pero ha sido muy divertido, la verdad. Te lo has pasado bien. Me lo he pasado muy bien, sí. Los penaltis, ha estado bien. No sabía que se me daba tan bien perder. Ojo, has parado. Has parado. Algunas sí, algunas sí. Pues ahora, si te parece, me enseñas a hacer un TikTok antes de irnos. Y muchas gracias por haber venido. Me ha encantado. Por fin conocerte y que nos cuentes un poquito más, que está muy interesante todo lo que has dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a hacer el TikTok, que tengo un baile preparado. Buenísimo para ti. Me da mal, ¿eh? Yo no soy de bailes. Es muy fácil. Tranquila, es un par de pasitos. No serás de Shakira y Piqué, que tanto hemos hablado también, nenas. No sé. Podría. Puede ser. Pues muchas gracias, Claudia. Y vamos a por el TikTok. Perfecto. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Me encanta que hayas podido venir. Y cuando estés triunfando en el cine, acúrate de mí. Y vamos a grabarte ahí, hacernos una entrevista en un tu estreno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Esperamos que os guste.